Quizás es un regalo para vos. Bienvenido a Mara, preparada para enfrentar demonios. No abras la puerta. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué? ¿Tenés miedo? ¡Sophie! Escuché gritar. Pará. ¿Quiénes son ustedes? Somos tus guías. Vinimos a ayudarte a rescatar a Sofía. El demonio te quiere a vos. Y que vayas sin herramientas a buscarla. Debemos empezar cuanto antes tu entrenamiento. No va a parar hasta tenerte. Una vez adentro puede hacerte ver lo que él desea. Te voy a estar esperando, Mara. Es él. Está cerca. No. 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 ¡Suscríbete al canal!